¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, 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 no lo puedo creer Porororororón y al suelo Pororororón, como dice la señora que hace publicidad Perdita luces Vamos a ver qué hacemos Porororororón, me fue Perdón, Jimmy, y se va a la banca Te quiero ser duro, ¿verdad? Perdón, Jimmy, y se va a la banca Suele pasar, suele pasar No, 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 no ¿Qué es eso? ¡Ay Dios mío! Vamos a ir en fero. Vamos a ir en fero. ¡Bien hecho! ¡Es malo!